En el tema de las relaciones o de cualquier relación, sea hijo, sea familia, sea todo, la responsabilidad de alguna manera es, se podría decir que es casi en un 95% que es de la persona, de lo que siente y le sucede lo que le pasa. Así mismo es. Porque todos son reflejos nuestros de alguna manera. Es el espejo. Es el espejo, sí. Ya hablamos mucho del tema, que es el espejo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Que lo estoy viendo con tanta claridad en el otro. Claro. Que no soy capaz de decir, ya va, un momento, me equivoqué. Tengo derecho a disculparme, tengo derecho a retomar, o por lo menos con mi actitud, bajarle dos, poner la rabia, el resentimiento, el mal rato, la mala contesta, la mala palabra, la palabra odiosa, ponerlo de lado. Y darme cuenta que puedo rescatar yo de eso. Eso es la gran oportunidad que nos está dando este espacio. Justamente es parte del recuerdo. Que también me llevaba yo contigo, ¿qué pasó que nos rompimos? ¿Cómo? ¿Sí o no? Bueno, que también nos llevábamos, o cuando nos conocimos, ese es el recuerdo, también que nos llevábamos, ese es el recuerdo. Ok, vamos a traer ese recuerdo nuevamente acá. Sí. Mira, antes no, esta era nuestra imagen inicial, ¿por qué la cambiamos? ¿Qué pasó? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Verdad? Claro. Entonces, justamente, intentando seguir con esta conversación, el doctor Braden y el doctor Linton han escrito unos libros espectacularmente maravillosos. El doctor Braden escribió uno que se llama Curación espontánea de la creencia. Se trata acerca de si yo, lo que creemos y lo que pensamos, eso es lo que somos. Si yo creo que soy una persona mediocre, perdí, pero si yo creo que soy un triunfador y puedo salir adelante y ocupo las 72 horas de estar practicando una cosa para aprenderla, porque el doctor Linton dice, Linton, perdón, dice, que una tarea que usted quiere aprender la debe ejecutar durante 72 horas, continua. Sea un idioma, sea, no sé, alguna nueva tendencia, una destreza manual, las dos primeras veces le va a salir muy mal, posiblemente. Pero si usted lo sigue practicando, 72 horas después usted va a ser un experto. Esto es verbo y gracia lo que nos está pasando a mi querida amiga y a mí, que nosotras el primer día que salimos por este canal, el sonido no nos sonaba bien, la otra cosa no la podíamos enfocar. En fin, esto ha sido maravilloso. Esto es parte, o sea, esta segunda vez de estas preguntas y respuestas que para decirle a todos que ahora más ratito vamos a la parte más hito, importante, pero por sobre todas las cosas, decirle que después va a haber, queremos que nos hagan preguntas para poder ir respondiendo tanto en Instagram como en Facebook. Pero aparte de eso, fue muy coherente para nosotros, para nosotras dos, decir no, esto lo tenemos que volver a ir a hacer bien, porque nadie nace sabiendo, entonces, pero esta es una lección y también para decirle a ustedes, esto sí se puede, se puede hacer, no hay nada que uno diga no, no se puede, y básicamente es lo necesario, es como no dejarse vencer. Y cuando uno se enferme también es lo mismo, es como no dejarse vencer y es de uno, no es del otro.